... El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León... ...organizado por la Consejería de Cultura y Turismo... ...arranca un año más en Salamanca. El eslogan es una declaración de intenciones... ...más sabor a fácil... ...en la que pretende ser la edición más participativa. El hueco del ascensor de la salchichería... ...acoge el Festival Planetario de Música... ...inaugurado por Van den Va. Alegrando las Calles es un recorrido por los sitios de la capital... ...donde se ha practicado breakdance... ...estos bailarines quieren transmitir los valores del break... ...que son paz, amor, unidad y pasarlo bien con la música. Los más pequeños tienen su primer concierto de rock... ...de la mano de El Rock Suena en Familia. La música es la clave del festival. Radio Lulú inaugura los conciertos. Nuestros cenizas se han perdido entre la nada y el olvido... ...no las puedo encontrar... ...cuando el bebé se ha marchado... ...la pasión se ha jubilado... ...sinto el continuar. Y ha pasado el tiempo de la gran revolución... ...y aunque dan cenizas... ...que arden de insatisfacción... ...y aunque no podré tocar las estrellas nunca más... ...mucho peor es no tener... ...sadia son los ganadores del Descubre Fácil del año pasado... ...y su premio lo han recibido en esta edición... ...son los teloneros de M-Clan. El grupo formado por Carlos Tarque y Ricardo Ruy Pérez... ...con música, pop-rock... ...han puesto el broche final al primer día del Fácil 2015. ¡Suscríbete al canal!